En primer lugar, lo que tiene, lo que está ocurriendo en Dolores, que vamos a ir en cualquier momento nuevamente, el juicio que se lleva adelante, hoy es la quinta jornada, con distintos testimonios que van aclarando parte de lo que ha ocurrido. Y que van complicando cada vez más a los rugby, sobre todo a Máximo Thompson, porque ahora un testigo, creo que lo contaba Carlita más temprano, justamente un testigo dijo que había sido Máximo Thompson el que dijo que la zapatilla que se había hallado encontrada con sangre pertenecía a Pablo Ventura. Y es justamente la zapatilla de él la que da el último golpe, la que nosotros contábamos. Por lo tanto, cada declaración va complicando más la situación de estos jóvenes, que en un momento quisieron, va a ser desapercibidos, ¿no? Tirarle la pelota a otro, como se dice hoy en día. Sí, 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 al chico... A Pablo Ventura. A Pablo Ventura, Remero, ¿no? El Remero. Tiene otra actividad. Vamos a Carla Ricchetti, que está allá, Ricchotti, Ricchotti. Estoy con el apellido Carlita, pobre. Carlita, ahora sí, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Eduardo? Vos me perdonás, vos me perdonás, vos me perdonás. Te perdono, nos conocemos hace muchos años y sé que te sabes mi apellido, que es solo una cuestión de que no te salte. Nada, estoy grande, estoy grande. Bueno, contanos, ¿cómo está todo? Somos dos, somos dos. A esta hora. Bueno, siguen declarando los testigos, ¿eh? Ahora está declarando, bueno, declaró hace un ratito un testigo del allanamiento, un testigo civil del allanamiento, y siguen declarando los policías que participaron de esa noche, de ese día, perdón, ya a la mañana. Hubo un allanamiento primero cerca de las 9 y media de la mañana y otro después de las 5 de la tarde. En el primero es cuando uno de los policías que podíamos hablar hoy, el que dijo, finalmente, el que develó que quien había involucrado a Pablo Ventura había sido Máximo Thompson, nos contaba que cuando llegó ahí al lugar, cuando llegaron a hacer el allanamiento, los chicos estos estaban todos durmiendo, que después se reían, que fueron colaborativos en todo momento, que aportaron sus celulares, que desbloquearon el patrón para abrir los celulares, que entregaron todo, entregaron la ropa, entregaron todo. Todo el tema fue cuando pidieron la zapatilla, cuando dijeron de quién es esta zapatilla, Máximo Thompson fue el que dijo, el dueño de la zapatilla con sangre de Fernando Baez, dijo, esa zapatilla es de Pablo Ventura, vayan a apurarse para buscarlo, se refería, porque no se les escapa a Uruguay. Esto teniendo el dato, además de que estaba por viajar con la familia en los próximos días a Uruguay, porque esto después lo confirmó el padre de Ventura, José Ventura, dijo, sí, nosotros justamente nos íbamos a Iruguay, pero claro, todos vivían en Zárate, todos se conocían, sabían esta información. Y ahí da por tierra la teoría o el intento de la defensa de los rugbyers de culpar a la policía como que ellos habían sido los que habían introducido a la causa el nombre de Ventura, cuando de hecho, ninguno de los policías lo conocía a Ventura, no sabían cuál era la actividad, ni el auto del padre, ni que se iban a ir mucho menos a Uruguay. Ahora, fíjate vos qué reacción para mal, rápida, de decir, no, no, esto fue de fulanito de Ventura, vamos para tratar de zafar en ese momento. Qué velocidad de respuesta, teniendo un nombre en la cabeza, y que sabía que se iba a Uruguay. Cínica, cínica, no rápida. Bueno, pero rápida para mal, digo, rápida para mal, y termina de esta manera. Pero además, como ayer lo hablábamos nosotros acá, o sea, si no hubiese existido esa cámara de seguridad que encontró el padre milagrosamente, tal vez hoy quien estaría sentado en el banquillo de los acusados, sería Pablo Ventura. O sea, fíjense lo importante que fue esa cámara de seguridad, que el padre, desesperado por lo que ocurría, porque lo van a buscar a la casa Zárate y le dicen, nos llevamos a su hijo. Ese padre, totalmente desesperado, que condujo varias horas detrás de su hijo porque no podía creer lo que estaba pasando, consiguió una cámara de seguridad, y esa cámara fue la que los desvincula después de varios días detenidos. Carla, ¿qué queda de acá al final del día? ¿Cuántos testimonios? Faltan varios testimonios, faltan varios testimonios. Te diría que ya pasaron 5, 6 durante la mañana y hasta esta hora, pasaron 6 testigos, por lo menos de los que estaban en la lista, que son 23, son los que están pensados para el día de hoy. Hay que ver si después a lo largo de la tarde hay algunos que vienen, otros que se bajan, bueno, quizás se acorta. Carla, ¿algo más para destacar de lo de hoy? Por supuesto, el testimonio de la empleada del hotel, del hotel que está camino del boliche a la casa donde estaban alojándose los rugbyers. Allí en ese trayecto hay una empleada de un hotel que ya se quedaba en el turno noche para vigilar, para cuidar las instalaciones del hotel, para preparar el desayuno ya en las primeras horas de la mañana. Y ella empieza a escuchar, ella estaba como en un deck, en un segundo piso, una especie de balcón. Y desde ahí el sonido sube, había escuchado que había como unas pisadas medio raras, fuertes, sobre la calle, el suelo, porque ahí es arena. Y cuando se asoma lo ve, ve a uno de ellos, a quien después relaciona con las imágenes que ve en los medios, en las fotos, que era Máximo Thompson, ve a un chico bastante rubio, con una camisa negra, que iba con los puños rígidos, los brazos rígidos, y pisaba raro, pisaba fuerte. Y ahí es por eso que ella se asoma. Y cuando ve eso, antes escucha voces, escucha murmullo, escucha que uno, como un festejo, dijo ella, que venían festejando, venían vanagloriándose de lo que habían hecho. ¿Y qué era lo que habían hecho? Uno dijo, vamos, vamos, ¿viste? Como le llené la jeta de sangre, le dejé la jeta llena de sangre, decía uno al otro. Y como que se iban abrazando entre todos, festejando entre todos, de lo que todos, en definitiva, habían hecho. Porque uno pegó más que otro, quizá. Uno tuvo más participación que otro. Pero todos hicieron o no hicieron nada para que Fernando no terminara muerto. Mientras te estamos escuchando, vemos el video de todo lo que ocurrió esa noche, cuando se sientan a comer la hamburguesa, y cuando van a golpear, todo y decir, ¿cómo puede ser? Y trato de ponerme en el lugar de mamá y papá de Fernando, y ven, y ven, y ven, y ven, y sufren, y sufren. Ojalá se haga justicia pronto. Es que la madre justamente dijo que ella sufría cada vez que veía esos videos. Y sí, seguramente, pobrecita. Gracias, Carla, volvemos cuando vos lo requieras. Hasta luego, gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Vamos a contactar a Inés Capdevila, vamos a tocar el tema de lo que está pasando en Estados Unidos.